Mi gente bella, seguimos reaccionando por aquí a los castings de Yo Soy, que son castings muy divertidos. Y el título de este video dice, imitador de Alejandro Fernández flechó a Katia Palma. Yo Soy Perú. Recuerden por favor dejar su like, recuerden suscribirse. Vamos allá. Primero que nada, señoras y señores, muy buenas noches. Buenas noches a todo el Perú. Es un placer para mí estar delante aquí de todos ustedes. Muchísimas gracias. Ay, Dios mío. Esa mujer está loquísima, de verdad. Buenas noches, caballero. Buenas noches, señorita. ¿Cuál es su nombre? Wilmy Moreno. ¿Wil? Wilmy Moreno. Wilmy. Qué lindo nombre. Mitá Wilfredo, mitad Miguel. No, así tampoco. ¿No? Milagros. Mitá Wilfredo, mitad Milagros. ¿Milagros? Sí. Bueno. Sí, correcto. Bueno, más interesante aún. Wilmy. Wilmy. Muy bien, Wilmy. ¿Eres de acá? No, soy nativo de Venezuela. ¿Nativo de...? ¿Hace cuánto tiempo estás acá? Bueno, acá en el Perú tengo un año y cuatro meses. Desde que estoy acá en... Guau, ¿y has hecho tour por todo Lima? No. Si te soy sincero, no conozco mucho acá del Perú. ¿Qué rincón? No. Solamente San Luis y Chorrillos, que era donde vivía. Ah, no te falta conocer muchos rincones. Uh, por supuesto. ¿Te gustaría recorrerlos? Sí, claro que sí. Claro que sí. Tú no te apuntes. Como, por ejemplo, podemos tomar desayuno tal vez en La Punta, en el Callao, ¿has sido? Me parece excelente. Con tu compañía, a donde tú quieras. ¡Préndeme la parrilla! ¡Préndeme la parrilla! Empecemos una mañana, ¿qué les parece un desayuno...? A nosotros no nos incluyas, esto es entre tú y él. Ah, ¿no? Yo estoy viendo mi película. No queremos ser violinistas. No los estoy incluyendo, solamente quiero su punta. Ah, ya está bien, o digo, no, cállate, a lo mejor llévalo acá, no seas tan... A ver, ya. O sea, tú quieres empezar por la punta. ¿What? Sí, siempre por la punta. Siempre se empieza por la punta. Está bien, está bien. Siempre por la punta. No, con PGR. No, pan, no, no vas a flejar pan con yuca. O pan o yuca, ¿qué prefieres? Lo que tú quieras. ¡Guau! ¡Qué caballero! Yo siento, de verdad, sin menospreciar a los otros jurados, pero sin Katia Palma, yo soy... Se va a pique, señores, porque ella es que le da como ese humor tan natural, ¿no? Eso no necesitó ni me... Está encendiendo ese carbón, Katia. Muy bien, ahí, déjame... Ahí, déjame, 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 déjame. Entonces, en la mañana te reco... ¿Tu desayuno? No, es importante, me recoges, te recojo o nos encontramos. O nos recogemos. Ya, un punto de encuentro, la Marina con Fawcett, ¿qué te parece? Perfecto. La Marina con Fawcett, un sitio también bien, este... Bien, bien tranquilo, bien tranquilo. La Marina con Fawcett, una hora puntual, seis de la mañana, porque me encanta correr todas las mañanas. Me parece que deberíamos salir a las cinco y media, así podemos tener un poco más de privacidad. ¡Guau! Entrado. Ay, 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 ay. Pi, 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 pi. Y el cine de durazno, me voy a verte, seis de la mañana, bien perfumada, nos vamos rumbo a la punta, desayuno en el muelle. Perfecto. Es frío, pero contentos. Tomando, agarrando la tacita como viejo, me encanta así, ¿no? Con frío, agarrando la tacita, pango, pejerrey, sin cebolla, en caso pase algo más adelante. Sin cebolla. No, cebolla aparte. ¿Qué conversarían en ese desayuno? Ay, me encanta que seas tan chismosa, mira. Conversaríamos primero de nuestros gustos, tal vez, ¿no? ¿Qué hacías en Venezuela, por ejemplo? ¿Qué hacías en Venezuela? Particularmente en Venezuela trabajaba para el Tribunal Segundo de Control en Delitos de Violencia contra la Mujer. Y luego, en la Universidad de Zulia, en una universidad allá, decidí emigrar... Katia, es el partido, muchachos, es el partido para mi bebita. A Barranquilla, precisamente. Y como no podía conseguir trabajo, me quedó dedicarme a cantar en los autobuses. Yo soy un músico, soy cantautor, tengo aproximadamente unas 25 a 30 canciones escritas. Tengo un puño y letra. Bebita, es para ti, ese es el hombre que estás buscando. Un llamada No Pasa Nada, de la cual, gracias a Dios, hoy en día me ha traído hasta acá hasta el Perú. Muy preparado el bro del señor, ¿eh? Muy preparado, se le ve que tiene carisma y muy humilde el chamaco. Y gracias al Perú por abrirme las puertas de esta región. Una pregunta, veo un par de anillos, uno en cada mano. No, no, soy soltero, tengo 27 años de edad. ¡Me viste soltero! Solo eso... Pero 27, pero 27... O sea... Pero no parece, pero no parece 27. ¿Tienes 27 años? Sí, tengo 27 años de edad. Está grande y fuerte, es lo importante, grande y fuerte. ¿Hasta ahora va bien la conversación? ¿Es un chico recorrido? No parece de 27 años, parece como de 30 y pico, ¿no? ¡Cállate! Parece de mi edad. Me encanta el recorrido que ha tenido igual que yo. ¿Soltero y sin compromiso? Por supuesto. Ajá. No, además su seguridad. Hace tiempo que no aparecía uno soltero y sin compromiso. Nadie la mira, no hay nadie en la mira. No estás chateando con nadie, no estás coqueteando con nadie. Ok, entonces digamos... Realmente dedicado al trabajo. Digamos que él ya te contó un poquito de él. ¿Qué le contarías de ti? Eso no me gusta. A ver, ¿cuál sería tu pregunta? Sé discreto, ¿ah? No saltemos etapas. Claro, por supuesto. Ay, como si todo el Perú no supiera. Si algún día te gustaría que podríamos interpretar un dúo. ¿Trio, dúo, lo que quieras? ¡Oye! No me esperé esa respuesta. Se pasó al cantar. Interpretar, por si acaso, en sus casas no vayan a... Me encantaría. Mientras que termino mi último mordisco de pan con bejarré. Me encantaría. Y te digo, hey, no sonrías tan lindo porque se te ve el perejil. Entonces tú te pones nervioso y te lo sacas. Claro, te hacen la de acá y... Muy car... Qué lindo, qué romántico. ¿Ya ves? Claro, entonces yo me sonrojo por ti, digo... Me encanta. Y en ese momento agarro y le escribo a mí. Claro, yo quiero ser como tú. Estamos... Claro, para que no me sienta incómodo. Después vamos a caminar por todo el malecón de la punta. ¿Qué les parece? Claro. Para bajar los dos panes que nos hemos comido. Se van caminando hasta Miraflores para el almuerzo. Hasta Miraflores para bajar el pan. Claro, claro, por supuesto. Y ya están pensando en qué almorzarían. Qué almorzar... Exacto, qué almorzaríamos. Porque entra el hambre y hay hambre. Claro, o sea, desde la punta Miraflores ya se hambre. Se te abre. ¡El apetito! ¡El apetito! Y si se te abre el apetito, ¿te podría preparar un Gordon Blue? Ay, señores, le voy a decir algo rapidísimo. Si yo pudiera gritar ahorita, así porque yo me río pero fuerte. No lo hago porque el bebé está durmiendo y apenas tiene dos meses, señores. Pero si no, tuviera yo aquí tirando gritos, pero como ustedes no se pueden imaginar. ¡Papara! Me gusta cocinar. Lo hago más que todo como hobby. Pero ¿dónde él te cocinaría? Eso quería preguntarte. En tu caso, bueno, mira. ¡Oye, ¿qué? ¡Astima es independiente! ¡Astima no vive por su vieja! Escúchame, no, 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 no. Escúchame, no saltemos etapas, DJ. No saltemos etapas. Estamos recibiendo almuerzo. ¡No! ¡Ay, ay, 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 ay. No puede ser tan directo, tiene que ir de a poco. ¡De a poco, por favor! Entrando lentamente. Sí, porque ella quiere, o sea, ella te voy a contar. De repente tú no sabes. Claro. Pero ella desde hace mucho tiempo está buscando el amor porque ha tenido muchas malas experiencias. Ok. Entonces han venido chicos que la han enamorado y estaban comprometidos. Entiendo. Otros que la han enamorado y estaban casados. Sí. Pero verdad, yo tengo una curiosidad, señores. Katia Palma, yo sé que ella hace esto así como en brómico, o sea, pero ella tiene pareja o es casada. Me gustaría saber eso, déjenmelo ahí en los comentarios, señores. Entonces ha tenido muchas experiencias, ha casado dos, tres veces, aquí, donde todos han sido... Será verdad, será verdad, que se ha casado dos, tres veces. Será verdad, que se ha casado dos, tres veces. Ha sido de alto nivel, o sea, se ha casado con Maluma. Su primer esposo. Él de verdad, que estuvo acá, con Christian Meyer, que no sé si lo conozcas tanto, pero es un actor, pero no muy importante. Segundo esposo. Y después con unos turistas en Cusco. Sí. O en Arequipa, creo que fue. Con los tres, con los tres. Y con el doctor Angulo que ya... El doctor Angulo que fue su gran amor, ah. No, eso fue la desesperación. Sí, eso ya es... Ah, ok. Eso fue un error, eso fue un error. Entonces, en todo este tiempo, ese maíz ha estado esperando, hoy con los nuevos protocolos de seguridad, muy bien pesado y embolsado. Entonces, ella no quiere saltarse las etapas como bien las he escuchado. Por supuesto. Me encantaría. Me parece excelente, me parece excelente. Y debo decirte yo, como cuñada que voy a... no sé, pero... Muy inteligente el chico de coger y seguir el hilo de esto, porque esto hace que él permanezca más en pantalla y se promocione más. Inteligente. Pero como cuñada que voy a ser tuya... Me gusta el término. Quiero decirte que... Tres cuartos. Hasta el momento, eres el que ella estaba soñando. Hasta el momento. Vamos a ver qué sigue pasando. Gracias. Puedo terminar el día para ver si es que me convence. Entonces... Perfecto. ¿Vive solo? Sí, actualmente vivo donde trabajo, trabajo en un hotel acá en el país. ¿Cuántas estrellas? ¿Es un hotel? Sí. ¿Cuántas estrellas? O sea, hay jabón y todo dentro de la habitación. Claro, por supuesto. Muy bien. Chico limpio. Importante. Tres estrellas. Se le bajó un poco a Cate con las tres estrellas. Tres estrellas. Ya, pero... Ay, no te hagas así el otro día. Te hacía así. Miren. Huanchakito. ¿Huanchakito? Maricalmen siempre. Por lo menos si viene aquí, blis. Claro, por supuesto. Esa Maricalmen siempre la jode a Cate a Palma, mano. No puede ser. Ya viene con Netflix. Agua caliente, importante por esto. Genial. Es especial porque el otro día tenía... Papel hígiene con blanco, no rosado. Blanco, blanco. No, no, blanco. Y con tu jabón rosado chiquitito. ¿Quieres saber adicta? ¿Vas a quejarte de que te llevan al tres estrellas? Pobre... No, no les hagas caso. La gente me quiere ver derrumbada, pero no. Yo tengo un nivel. Yo me derrumbo sola. Tranqui, yo me derrumbo sola. Ya. Entonces ya, entonces vamos donde tú vives. Entonces ¿a dónde decides? ¿A tu casa o al hotel? No, al de él, si viven en el hotel. Claro, obvio. Está bien, me parece chévere. ¿Ya? ¿Cocinas? ¿Hay room service en el hotel? Por supuesto. ¿Y tú por trabajar ahí te dan tu descuento? ¿O no necesariamente? Particularmente no he llegado a tal punto, porque como estoy soltero y sin compromiso, actualmente no tengo la necesidad de utilizar. Es que no he llevado a nadie. Ok, esa es una pregunta de fuego. A ver. Si tú me haces el Gordon Blue, ¿con qué...? Ay, 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 ay. ¿Lo acompañas? ¿Con qué lo acompañas? ¿Con ensalada? ¿Con papas fritas? ¿O con palmas? ¿Ah? Me voy a reservar el derecho a opinar. Porque todo lo que diga puede ser y ser utilizado en mi contra. ¡Esta! ¡Es inteligente! Inteligente el muchacho. Inteligente. Acuérdate que ha trabajado en el juzgado. Este hombre realmente es un hombre estudiado. Bueno. Muchísimas gracias. ¡Carrera! Entonces yo me pongo coqueta. En el universo legal, en la defensa de la mujer. Wilmy, quiero hacerte una pregunta. Adelante, señorita. ¿Cuál es... ¿Cuánto tiempo duró tu relación más larga? Tres años. Tres... Ya. Ok. ¿Y hace cuánto tiempo ha sido tu relación más larga? Eh... La relación más larga que tuve fue aproximadamente hace cinco años atrás. Eh... Estuve en una relación... ¿Y cuántas relaciones has tenido en tu vida? O sea, relaciones serias, ¿no? No estamos hablando de... Eh... Te voy a responder como lo diría coloquialmente. Los caballeros no tenemos memoria. Mi respeto para este brodel. ¿Sabe verdaderamente cómo responderle a una mujer? Ya se sabe los trucos, pero... Pero full. Lo saca, eh... De la manga como le da la gana, señor. El brodel es un duro. O sea, tragos, viajes, joyas. Que me dejen, si no next. Ok. Déjame pensarlo. Piénsalo. Déjame pensarlo. O sea, vamos bien. Cocina. Solita, no hay gente, ¿ah? No hay hombres afuera en la calle. Muy bien, entonces te preparan tu pollito. Por favor, es mi momento, tengo 40, cheque. Estoy muy ansiosa con el final. Entonces, pasamos el almuerzo. Me quedé satisfecha. No dejé un poquito de arroz para hacerme la la y la típica. No, ya. Gracias. Ah, muy bien. Muy bien, gracias. Gracias a mi psicólogo que también me ayuda acá. Sin hijos, ¿no? ¿Importable? ¿Hijos? No. Tengo dos sobrinos que son como mis hijos y los amo. Los extraño muchísimo. Pasó el almuerzo. Vamos, no presionemos. Tranquilos todos. Muy duro el, brother. Muy, pero muy duro, señores. Déjenme ir a buscar un café porque esta historia está muy, pero muy buena, señores. Y acompañado de un cafecito mejor. Vengo ahora. Señores, esto está tan bueno que, como les dije, me hice un cafecito y unas galletitas peruanas que son buenísimas por si ustedes las quieren comprar. Miren, se llaman craquelet snack. Son 100% peruanos. Seguimos, seguimos. No presionemos, déjenle el tiempo que ya necesite. Me voy a ir comiendo queso. Pasó el almuerzo. Ja, 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 ja. Nos hacemos los disforzados fotos. Y te digo, tienes un traguito que me invites porque quiero ponerme un ambiente más romántico. Va. Yo podría preparar un mojito cubano. ¿Un qué? Mojito cubano. Va, confé. Ay, 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 ay. ¿Estás segura después de tu pan con pejerrey y tu almuerzo? No, no, no. Se pasó maricarme el maría y di que pan con pejerrey. Es un pan que venden en Perú, señores, que tiene como pescado y cosas así, frito. Buenísimo. Scotch. Ahí tiene un Scotch acá, güey. Vamos, lánzate. Silencio. Sí, silencio. Entonces yo te digo. ¿Qué tiempo pasa? No tienes calor, no quieres sacarte un poquito del saco. Ah. Creo que se ha trabado. Chate. Sí. Paso el kick one. Después lo sacaré con los dientes. Entonces me decías, no sé, vamos a pasear a un lado más porque ya estoy. Bueno, deberías llevarme tú porque como yo no conozco mucho acá en el Perú. La verdad que estaba haciéndole el tour, ¿no? Me distraes. Me distraes. Me distraes. El tour se había desviado por otro tour. Verdad. Oye, el tour era conocer, perdóname, era conocer Lima y de frente me voy a tu casa. No te preocupes. Soy de lo peor. Es un punto de parada, un punto de refrescación. Bueno, te pude invitar otro día a tomar desayuno al centro de Lima, que también es lindo. También. ¿No? Comer anticuchos también en Barranco, que también es lindo. ¿No conoces Barranco, no? Sí, Barranco sí lo conozco. Lo que sí me gustaría conocer, me han recomendado mucho lo que es las catacumbas de San Francisco. Sí. Que no he tenido la oportunidad de poder asistir a ese día. Ah, te quiere llevar a los culitos. No vas a conocerla. Me quiere llevar a los culitos. Bueno, no importa, está bien. ¿Será un...? Te van a llevar a las catacumbas. Será motivo para conocernos otro día, mi querido Wilmy. Qué lindo haberte conocido. ¿Cómo sería esa despedida? Digamos que ya se conocieron, intercambiaron un poquito de gustos y se volverían a ver cómo... Tengo una curiosidad de saber cómo canta el chico, señores, de verdad que sí. Otra cosa, estas galletas peruanas dan demasiada seguidilla porque tienen como que un sabor ahumadito. Buenísimo. ¿Qué sería esa despedida? 3, 2, 1... Va. Wilmy, gracias por dejarme mi música, por favor. Una música de fondo, como que estamos en el carro, ¿no? Me dejó su carro. Wilmy, acá me bajo de la esquina. Gracias. Gracias, este... Fue lindo conocerte. El placer ha sido todo mío. Eh... Me escribes, me mandas una carita para ver cuál es tu celular. Ni bien llegue, te voy a escribir. ¿Listo? Nada. Ni bien llegues, ¿a dónde? A mi casa. Ay, en serio... No me voy a ir a otro lugar si no es contigo. Ya estoy, ya. Bueno, entonces nada. Esperaré metida también en mi camita. Este... Si quieres voy y te rompo. Ay... Ay... No salgamos etapas. Ok, perfecto. Chao. Y te voy a cambiar una. La títica, médala. Me voy. ¿Qué te parece? Me parecería perfecto. Ay, claro. Muy bien. Wilmy, qué lindo haberte conocido y sin bromas voy a... El placer ha sido todo mío, al igual que... Ese brodel es el mejor. Para ver que pase, nada más. No crees... Claro, me van a pasar... Pásenme su ficha, por favor. Voy a guardar una buena cantidad de maíz con todos los protocolos para ti. Perfecto. Por eso es un buen candidato y... Pero ahora... Muchísimas gracias. Cortemos el papel, ya basta. Pero te acabas de dar cuenta, tengo que precisar que... Ya no eres la chiquilina de antes. Ya no eres la bebita. Es verdad. Qué ilusa que tiraba el maíz por tirar. Ahora te guardaste el maíz. Sí, pero... El mejor chico que viene y te guardas el maíz. Tú quieres tirarle el maíz al casado, al pirañón, al... Ahí se acabó el tío. El chico que te dice que es soltero... Se pasó, Mari Carmen. Que no te respeta, que no te quiere hacer nada en la primera cita, ahí guardas el maíz. Claro. No entiendo. Que a veces a las mujeres nos gustan los chicos malos. Sí, sí, obvio. ¿El pueblo quiere que me vaya casada? Sí. No te sientas influenciada por lo que acabo de decir. Si tú querías guardar tu maíz, guárdalo. Yo creo, Katia, que habría que esperar a escucharlo cantar. Sí, tranquilidad y paciencia. Porque no puede ser tan perfecto todo. A ver, consultarlo con tu psicólogo. Sí, por... Hasta yo ya, como dije, estoy he vuelto loco por escucharlo cantar. Un ratito, un psicólogo. Ese psicólogo parece entrenador de fútbol. Me encanta tener mi psicólogo y trabajar con mi psicólogo a la par. Increíble. No, y además que él mientras estaba te decía, tranquila, Katia, tranquila. No, Katia, no, tranquila. Me encanta. Nunca me saques mi psicólogo acá. Wilmi, vamos por partes. Me acelero a veces. No te preocupes. Y ya quiero de frente ir al grano. No te preocupes. De frente quiero ir al grano, pero bueno. Ahora tengo que separar un rato. Me voy a sacar el papel ahorita. Sácate. Ponte ahora en tu papel de jurado. Diverte. Sácate el demonio encima. Muy bien, ahora sí he jurado. Sáquenle el demonio encima. Wilmi, dinos quién eres y canta. Bravo. Soy Alejandro Fernández. Bárbaro. Ya, si canta lindo ya. De la Javier Prado, ¿ah? Bravo. De la Javier Prado. ¿Por qué no te besé en el alma cuando aún podía? ¡Bárbaro! ¿Por qué no te abracé la vida cuando la tenía? Y yo que no me daba cuenta cuánto te dolía. Y yo que no sabía. Ok, seamos honestos señores. No se parece cantando al artista original, pero el tipo no canta mal. El daño que me hacías. ¿Cómo es que nunca me fijé que ya no sonreías? Está nervioso él cuando... Y que antes de apagar la luz, ya nada me decías. Y que aquel amor se te escapó. Que había llegado el día... Que ya ni me sentías. Yo lo escucho bien cantando, varias cositas. Pero qué pena que no se parezca al artista original. Si se hubiese parecido al artista original... Ya decíamos que el brodel era perfecto, pero ya tú chau. Alejandro Fernández tiene la voz. Y muy, pero mucho más varonil. Mucho más engolada. Lleva más peso su voz. Y una melodía súper dura. Alejandro Fernández. Entonces, para mí es muy difícil de imitar. Y me alejé mil veces. Y cuando regresé te había perdido para siempre. Y quise detenerme. ¡Wilmy! Adelante. Adelante. ¡Wilmy! 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 ¿Qué escuchaste? No, no te molestes porque ya lo conoces un día que... Porque ya comieron pan con pescado. ¡Wilmy! 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 Con mucha pena te voy a decir que no por esta vez. Vamos a ver qué dicen mis compañeros. Perfecto. ¿Compañeros? ¿No? ¡Ay! Yo coincido completamente con Mari Carmen. Cantas muy bien. Muchísimas gracias. Creo que además este es tu lugar, el escenario. No sé qué haces cocinando. Deberías estar ganándote la vida con la música. Este... Pero creo que es también el caso de un artista mal escogido. Creo que deberías buscar a otro. Creo que Alejandro Fernández no solamente estira más, sino tiene un vibrato particular. Tú tienes a cortar antes. Y eso o lo trabajas para parecerte más a Alejandro Fernández o buscas a alguien que se parezca más a ti en timbre de voz. Pero de cualquier forma te estamos esperando de vuelta. No solamente porque cantas bien y podrías encontrar a otro artista, sino porque Katia va a estar desesperada porque regreses. Estoy de acuerdo con Ricardo Morán de todo lo que dijo sobre el canto del chico. Este... Canta genial el brother, pero no se parece para nada. ¡Wilmy! Definitivamente busca. No solo, Katia. No solo, Katia. Muchísimas gracias. Porque además, ¿sabes qué? Interpretas bien. O sea, interpretas bien. No te has quedado operado ahí como un palo seco, si no has estado interpretando. No, y nos has seguido el juego, tienes presencia en el escenario. Esto es lo tuyo. Muchísimas gracias realmente por la oportunidad. Gracias a todo el Perú por haberme abierto las puertas de estar hoy en día acá. Realmente muchísimas gracias a todos. ¿Cómo se llama tu canción, la que mencionaste? Se llama No pasa nada. Pueden seguirme a través de las redes sociales como Wilmy Moreno. A ver. No he subido prudencialmente canciones tan profesionales porque amerita, amerita un proceso. Sin embargo, pueden ver un abre boca en YouTube que lo coloqué llamado No pasa nada. Aparece, si no me equivoco, creo que es en el malecón, en el faro de la marina. Chico. Gracias. Muchísimas gracias a todos y que pasen una excelente noche. Que Dios me lo bendiga. Realmente es un placer conocerte, Katia. Que te hacía muy bien, mi amor. Muchísimas gracias, Sus. Y hasta luego. Gracias. Ay, 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 ay. Mira a Katia. Rose. 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 Esta tipa está más loca que una cabra, man. Esa es la imagen de una chica enamorada. Esa es la cara de una quinceañera enamorada. Una chibulita enamorada. Esa es la historia. Esa es la historia de una pícara soñadora. Gracias. Nos quedamos con esta hermosa imagen. Y nos vamos al siguiente participante. Increíble, señores. Este, de verdad, señores, que yo no he tirado un grito riéndome. Como les dije, por el bebé que está durmiendo. Pero realmente, Katia Palma, es para uno hacerle así. Porque es demasiado chistosa. El chico venezolano supo manejar. Pero bien, este, todo en pantalla. Y eso hizo que le dieran casi veinticinco minutos en pantalla, en televisión. Que eso es muchísimo. Y hasta promocionó su canción, señores. Increíble, de verdad que sí. Voy a buscar el chico luego. A ver si ha hecho canciones profesionales y todo eso. Pero fue demasiado divertido, señores. De verdad que sí. Recuerden, por favor, dejar su like. Recuerden suscribirse. Llamen a mi cuenta, por favor, de TikTok, de Instagram y de Facebook. Que por ahí podemos charlar un poco. Así que ya tú, Chave. Esto es Xeneco Show.